¿Qué te llamas a Warzone? Hola, soy Javier, el Chicharito Hernández, y hoy voy a jugar el juego This or That con la gente de Complexity. ¿Qué te llamas a Warzone? Así de complicado es. Me quedo con Warzone. ¿La Premier League o La Liga? Fueron duros, eh. Premier League. ¿PC Gaming o Final League? PC Gaming. Yo lo comparo a veces como, a ver, todos los coches tienen su toque, su estilo y su belleza, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente siempre quiere manejar un coche que sea muy completo, ¿no? Que tenga mucho confort, que tenga un buen motor, que tenga un poquito de lujo, y eso es lo que te da la computadora, el PC. Fácil. Rebirth. Yo estaba enamorado de Verdansk, y creo que le doy el crédito a la gente de Activision, que tiene la valentía de poder cambiar, que, bueno, en mi punto de vista no les funcionó, pero bueno, ahora esperaremos el próximo juego. ¿Qué te llamas a Warzone? ¿Qué te llamas a Warzone? ¿Cuál es el gol contra el Champions de la Champions? ¿Cuál es el gol contra el Champions de la Champions? eso no está en ese